Hola, mi nombre es Huillón, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a explorar una de las mejores urbanizaciones en Chiriquí, llamada Villas de Bágala. Sin perder la funcionalidad de la lavandería que te queda muy pegada a tu cocina para poder lavar y moverte. Ahora estamos en la parte de la lavandería. La lavandería como fuente es prácticamente dos metros de ancho, súper espaciosa para que puedas trabajar. Aquí tienes la parte para poner lavadora, secadora, tienes las salidas. O si tú tienes un centro de lavado que sea uno abajo y otro arriba, te va a quedar muchísimo espacio para poder tener gabinetes, poder guardar tu ropa de cama, lo que tú quieras. Además de eso, podemos tener acceso a las líneas de agua caliente de la casa. Solamente compras tu calentador, lo puedes utilizar a gas y tendrás agua caliente para tu casa y la lavandería. También te puedo mencionar que en esta parte de aquí el piso es antideslizante por el dueño de esta casa porque es más fácil poder caminar sin poder tener accidentes. Y lo demás, el resto que te queda aquí, si lo sabes aprovechar muy bien, puedes poner tablillas y puedes tener cosas almacenadas como pequeñas cajas de zapatos, lo que tú quieras. Así que es una lavandería cerrada con buen tamaño y función. La parte de la terraza es súper espaciosa y también es muy funcional porque si tú quieres ampliar tu casa, ya tienes el cielo raso puesto, tienes el piso puesto, lo único que tienes que hacer es cerrar. Por lo menos aquí tenemos la salida de un cuarto secundario con su ventana, que si tú quisieses ampliarlo, lo único que tienes que hacer es cerrar la pared aquí y pasar la ventana afuera. Tendrías un cuarto más amplio. ¿Por qué? Porque todos estos modelos de estas casas es muy fácil ampliar toda la terraza hacia afuera como tú quieras. Pero si quieres ampliar ese cuarto o quieres ampliar este cuarto, con mucha facilidad lo puedes lograr porque ya tienes todo construido. Ya tienes el cielo raso afuera, tienes los pisos, nada más es correr las paredes, correrlas. Para que vean qué tan fácil es ampliar la casa, este diseño es el original. Y aquí tenemos el espacio que en la otra casa que les mencioné, el cliente amplió y puso su lavandería aquí. Y el espacio de la lavandería entonces se lo dio a la cocina. Así que puedes lograr una cocina más amplia, corres tu lavandería a la parte de afuera. Si no te interesa así porque no necesitas una cocina tan grande, entonces tienes una terraza que va de canto a canto en la parte de atrás de la casa.